La dirección de residuos en conjunto con la parte de Girsu, a lo que conocemos como Campaña Girsu, vamos a dar unas charlas explicando un poco a la gente, al público interesado del nuevo programa que tenemos en nuestra localidad para la separación de residuos. La idea es poder llegar, si bien hemos tenido muy buen contacto con los vecinos de la localidad, poder llegar también a turistas que vienen a presentarse a la Fiesta de los Jardines y explicar y mostrar lo que se hace en nuestra planta. La idea es estar los cuatro días de la Fiesta de los Jardines a las seis de la tarde en la Globa Institucional mostrando y explicando un poco cómo son los pasos dentro de la planta y del centro ambiental. Además invito a la comunidad que nos está escuchando en poder llegar con sus tapitas porque se va a hacer una recolección de tapitas para el Hospital Garrahan. No solo vamos a tener estas charlas, sino en el stand también se van a mostrar videos que ha hecho el personal de prensa municipal en donde se explica muy bien los pasos del proceso de separación en planta. La idea es poder tener un contacto más, aprovechar esta Fiesta de los Jardines que es muy importante en nuestra localidad y que además convoca a mucha gente. Y bueno, los esperamos a las seis de la tarde, los cuatro días de la fiesta para dar estas charlas y poder tener un punto de encuentro. Municipalidad de Villa La Angostura